La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, hizo público las nuevas restricciones adoptadas por 20 días por parte del COE cantonal. Entre estas se anunció que queda prohibido el desarrollo de graduaciones, mientras que discotecas y bares continúan cerrados. Lo único que busco, dice la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, es evitar que más personas mueran por causa del COVID. De GIC invitó una vez más al gobierno nacional a tomar en cuenta el pedido hecho días atrás por el COE cantonal en restringir los vuelos de países donde exista mayor número de infectados. No estamos en la hora de recreo, no estamos para sacarnos la lengua ni tampoco para empujarnos. Estamos para responder a la altura de las necesidades de una ciudad que se puede venir abajo si las autoridades competentes no hacen lo que deben. Pero como desde el principio les dije, si no hacen lo que deben hacer las autoridades nacionales, estamos solos y lo volveremos a hacer solos. Por ello las medidas adoptadas por el COE cantonal a partir de este 4 de enero. Los centros comerciales y locales comerciales deberán atender con el 50% de su aforo hasta las 22 horas. Los gimnasios en espacios cerrados o abiertos por un lapso de 20 días podrán operar con el 30% de su capacidad hasta las 22 horas. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo, vamos a ver qué comportamiento tienen afluencia de gente y en aglomeraciones la bahía y según eso tomaremos también resoluciones. Se permite el aforo solo del 30% en reuniones y convenciones en hoteles, locales y salones de eventos hasta las 0 horas. No se autoriza ningún tipo de fiestas. Los restaurantes y restobales tienen permiso con un aforo del 50% hasta las 23 horas. Más de la mitad del personal que elabora en el municipio de Guayaquil y más de la mitad del personal que elabora en las empresas públicas, corporaciones o fundaciones, se van a la casa a hacer trabajo por 30 días. Y aquí hago un llamado al gobierno nacional para que haga lo mismo con todas las empresas públicas. Entre las medidas también está la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Se regula el expendio de bebidas alcohólicas y de moderación de 6 de la mañana a 22 horas en lugares autorizados. Y se prohíbe el funcionamiento de bares y discotecas. Buses convencionales de línea, metrovía, aerovía, aforo de hasta 50%. Permanecerán cerrados los parques y malecones por 20 días. La prohibición de eventos públicos y de concentración masiva por 20 días. El cierre de la playa baladero al público, excepto área de expendio de alimentos, por 20 días. En Guayaquil se procederá a desparasitar, a entregar mascarillas, más kit de alimentos y pruebas rápidas. Informó Carlos Julio Gurumet.